¡POWER! Ha sido un orgullo tremendo cuando me llamaron y me permitieron participar del staff así que nada, con mucha alegría y muchas ganas Por ahí, para el que no te saca por ahí de otro lado la realidad es que vos vienes trabajando también con un paso en Urucubre, también en el Tala eso ya quedó atrás, hoy estás abocado acá a la UAR directamente Sí, hoy estoy abocado diríamos 100% a la UAR tengo un contrato para formar parte del staff de los FUMIT de los M20 por ahora es por tiempo determinado y nada la verdad que le dedicamos el 100% porque tenemos varias concentraciones bastante extensas por ejemplo arrancamos el año con esta que son 24 días y después bueno, siguen otras tantas y giras de por medio así que nada, 100% abocado a los FUMIT Diego, ¿y te encontraste con la esencia del juego la misma o es muy distinto un seleccionado nacional a un Tala, por ejemplo? Yo creo que hoy con esta apertura que ha tenido la UAR de abrir con los pladares y volcar todo su conocimiento cada vez más con coaching y yendo a las provincias y por intermedio también de los pladares los clubes copiamos mucho de los Pumas entonces por lo menos en mi caso que con Germán nosotros hemos sacado y apuntó mucha información sobre eso sobre los Pumas y sobre los Jaguars no me ha cambiado mucho la vida en ese sentido Y bueno, me contabas que acá en el M20 estás dedicado a lo que son las destrezas del juego de los jugadores Sí, yo dentro del staff mi laburo específico es el trabajo de las destrezas específicas e individuales por puesto así que estoy 100% con eso y después sí participo un poco de charlas de staff y cuando hacemos trabajo de Vax con Agustín y con Gastón Ahora, qué alegría por ahí debe ser para ustedes vos te recién estás incorporando pero ver una Argentina 15 con muchos jugadores de la estructura juvenil creo que el objetivo se está cumpliendo es de aportar más cantidad a la base Sí, yo creo que es importantísimo y es muy alentador también para nosotros ver el progreso y tienen no solamente los chicos de Córdoba sino a nivel nacional quiere decir que realmente el sistema funciona vemos la evolución de chicos yo he tenido la posibilidad por hacer coach o participar de algunas otras concentraciones en los años anteriores y con los chicos que hoy están acá a un nivel tremendo justo antes de irse al mundial hemos visto una evolución física y técnica muy grande así que yo creo que sí que es muy alentador y bueno, y para Córdoba también obviamente son nuestros representantes y quiere decir que el trabajo se viene haciendo bien Sí, con el aporte en casi todos los seleccionados te pone a ver en el Seven en los Pumita en la Argentina 15 en el Jaguar en los Pumas está muy bueno para nosotros Sí, está bueno y está bueno también que ahora le están dando la oportunidad también de mostrarse al Fer y a Germán un poco en el 15 nosotros ya los hemos catalogado como jugadores de Seven por ahí ya en otra etapa y tratando de hacerse un lugarcito en Argentina 15 o ya visualizando un poco en los Jaguar porque no los Pumas en el momento Diego, ¿y en el juego a qué juega este seleccionado M20? ¿Cuál es la idea? ¿En qué sentido? ¿En cuanto a la hora de poner un libreto de juego en cancha pensando no sé en lo que fue Duendes pensando en lo que va a ser Tala? No, no nosotros jugamos y tenemos una línea bajada por los Pumas Claro Nosotros todos los seleccionados de la Guard juegan a lo mismo y entrenamos de la misma manera así que va a ser muy parecido o casi igual pretendemos casi igual a lo que hacen los Pumas hoy ¿Y se labura bajo presión del resultado o bajo la presión del desarrollo del jugador? Yo creo que la presión del resultado uno que es competitivo siempre se la mete tenemos los jugadores mismos y yo siempre pongo el ejemplo de mi hijo que tiene 9 años juega lo que juega él siempre va a querer ganar pero trabajamos realmente muy tranquilos con un staff y con un apoyo y un respaldo y la confianza que nos brinda la gente de arriba y cada vez que necesitamos algo o solicitamos algo o tenemos una duda siempre están dispuestos a aportar así que la verdad que estoy muy cómodo y muy contento La última que te hago ¿Te sorprendió? ¿Cuál es el nivel de los chicos en lo físico en lo que digamos cómo llegan desde los clubes? Yo diría que yo hace 4 años ya que estoy dentro del sistema y dando un vuelto un poquito por todo el país hoy no me sorprende la sorpresa más grande que tuve fue cuando volví de Europa y realmente vi cómo se estaba trabajando y cómo habían crecido tanto físico como técnico los chicos así que hoy no estoy sorprendido si estoy admirado y la verdad que valoro mucho la dedicación y el empeño que le ponen cada día los chicos para ser mejores Sí, con el sueño de jugar un mundial ¿no? Sí, de jugar un mundial y vestir algún día la camiseta de espuma creo que ese sería su sueño mayor Sí, de jugar un mundial Gracias.